Sabotaje Ella era muchachita Ven y baila de este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto Sabotaje Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño El conjunto Sabotaje 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 Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño Y esta es el sabor Para todos chicos Que te brinda con cariño Ella era muchachita Ven y baila de este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto Sabotaje Que te brinda con cariño 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 El conjunto Sabotaje Ella era muchachita Ven y baila de este ritmo Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño